7 alimentos que aumentan la testosterona. Huevos es un alimento excelente, muy completo nutricionalmente, que según recientes estudios podemos consumir a diario. Contiene vitamina D, que se ha demostrado que aumenta la producción de testosterona, explica Pérez. Según un estudio de la Universidad Médica de Graz, en Austria, elaborado con un grupo de hombres, la vitamina D está involucrada directamente en la regulación del metabolismo androgénico masculino. Esto significa que todos aquellos que consumían más vitamina D generaban una mayor cantidad de testosterona en sangre. Es por ello, de hecho, que la libido suele aumentar en verano, ya que la exposición al sol está directamente relacionada con la sintetización de esta vitamina. El huevo es, por otro lado, una buena fuente de proteínas de alto valor biológico, que alimentan la masa muscular, de manera que son excelentes aliados de todos aquellos que practican deporte. El ajo es bueno para muchas cosas. Mejora la circulación sanguínea y es un potente antibiótico natural, contiene antioxidantes, mantiene los niveles de colesterol y contribuye a regular la presión sanguínea, entre otras propiedades. Pero además también es bueno para aumentar los niveles de testosterona en sangre y, entre otras cosas, mejorar la actividad sexual masculina. Según un estudio de la de Kobe Women's University, en Japón, el disulfuro de dialillo, un compuesto que se halla en el ajo, estimula la liberación de la hormona luteinizante, causante del aumento de producción de testosterona en los testículos. Aguacate es rico en grasas insaturadas, presentes también en otros alimentos como el aceite de oliva, que se ha demostrado que son beneficiosas para la producción de testosterona, explica Pérez. Según un estudio publicado en el Journal of Sterling Biochemistry, que examinó el consumo de grasas en un grupo de hombres sanos, aquellos que redujeron su consumo de grasas saludables, es decir, monoinsaturadas y poliinsaturadas, vieron cómo disminuían las concentraciones de testosterona en sangre. Nueces contienen vitamina E, que algunos estudios relacionan con el aumento de la testosterona y, por tanto, de la libido, pero también selenio, un mineral fundamental que influye en los niveles de testosterona y mejora tanto la cantidad como la calidad de los espermatozoides, explica Pérez. Las nueces contienen, además, ácidos grasos insaturados como los del aguacate y el aceite de oliva, que también influyen en la producción de esta hormona. Otros alimentos que contienen selenio son las castañas, los piñones, los champiñones, los cereales integrales, la avena o el pepino. Brócoli en verduras como la coliflor, el repollo o el brócoli ayudan, en palabras de Pérez, a reducir los excesos de estrógenos, pudiendo así incrementar la eficacia de la testosterona. El brócoli es, por tanto, un alimento fundamental para aquellas dietas que buscan ganar músculo libre de grasa y se le considera un defensor natural de la testosterona. Es, además rico en fibra y antioxidantes, bajo en carbohidratos, muy bajo en calorías y rico en zinc, otro mineral decisivo para el buen funcionamiento del aparato reproductor masculino.